No quiero volver a escucharme, no quiero volver a escuchar a este pendejo Parale puto Hostia la madre Hostia la madre Vení puto, vení Vení puto, vení Dale, dale, dale Dale Hostia la madre Oye, este no pasó en la primera, ¿no? Este no pasó en la primera Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale puto Vale puto Vale puto Chingas hermanes Hostia Hostia Si, no agarré No agarré el rayo Agarra el rayo Agarra el rayo Ahí está Vale Primera Primera etapa, güey Segunda Segunda Uf, casi la cago Hostia la madre Hostia Hostia No mames, güey Hostia Ahí está Ahí está Oh, pum 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 a la verga, güey Joder Pum a la verga Coño Ahora sí que me pongan la canción De este De Rocky Balboa Jajajaja Así que así con A huevo Mira, mira No se me ve No se me ve tanto, ¿verdad? Me están temblando las manos Te felicito, pero no te No te lo Ah, pero te lo advierto Esto no acaba aquí Yo te condeno La maldición de los demonios Te perseguirá para siempre En un círculo sin fin No lo olvides La nuestra será Una lucha eterna Es que nunca los mata Link, güey Nunca los mata Poseidores de la sangre De la diosa Y el alma del hombre Nunca escaparán De este cielo Interminable Al que yo los condeno Mi odio resurgirá Y los perseguirá Una y otra vez Esta batalla Seguirá por toda la eternidad Ayosh Ayosh Ayosh, puto Bueno, teóricamente Si lo mata, ¿no? Porque se desvanece Así como Como cuando Thanos Nos voy